Un poquito de tu amor Me quieres tú, que adoro yo Que dije estar así los dos Tú para mí, yo para ti Así por siempre seguir los dos Un poquito de tu amor Un poquito nada más Una mirada de tus ojos Tanto lo quiero decir Me quieres tú, que adoro yo Que dije estar así los dos Tú para mí, yo para ti Y así por siempre seguir los dos Un poquito de tu amor Un poquito nada más Una mirada de tus ojos Tan solo quiero decir Un poquito de tu amor Un poquito de tu amor Un poquito nada más Una mirada de tus ojos Tan solo quiero decir Un poquito de tu amor Un poquito nada más Una sonrisa de tu amor Una sonrisa de tus labios Para sentirme feliz Me quieres tú, que adoro yo Que dije estar así los dos Tú para mí, yo para ti Y así por siempre seguir los dos Un poquito de tu amor Un poquito nada más Un poquito nada más Una mirada de tus ojos Tan solo quiero decir Un poquito Un poquito Un poquito de tu amor Un poquito Un poquito Un poquito nada más